Esta canción se llama... ¿Cómo se llama, güey? ¿Cómo se llama esta canción? Se llama... ¿Qué pedo, puto? Se llama... ¡Qué guay machino! ¡Qué guay machino! ¡Qué guay machino! ¿Cuál, güey? ¡Qué guay�ú! ¡Qué guay machino! ¡Qué guay diomoplaowlo Odeителей! ¡Qué guay machino! ¡Qué guay, cuándo!" ¡Qué guay, cuándo! ¿Qué guay soaring? ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay vie! ¡Qué guay fortune! Ay gaspareGen histórico La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Y otra ruta, mi Espíritu creyente Cuando duvides más, seas fuerte, fuerte En falta de ti, oiga a tu sonrisa Enseñe tu cuerpo antes de la vida ¿Dónde estás? 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 En falta de ti, oiga a tu sonrisa En falta de ti, oiga a tu sonrisa Enseñe tu cuerpo antes de la vida ¿Dónde está? 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 Chupas o masticas Chévere tu madre güey La subes al YouTube Este es nuestro nuevo guitarrista cabrones Este es nuestro nuevo guitarrista Es solo para YouTube güey Ay güey ¿De la gusana ciega la necesidad? ¿De qué? De la gusana ciega ¿No ves la teoría de tocar un reggae güey? Ay te va No se te volverá No verdad ¿Un reggae no ves la teoría de tocar? Sí güey es como no ¿Por qué? Pues estamos dando a ver ¿No? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!